En esta casa no quiero mujeres de la calle. Y mucho menos bastardas. Papá, no seas así. Cállate, chamón. Cállate ya. No quiero volver a oír una palabra tuya. Qué manera de decepcionarme. Por eso te pido perdón, papá, entiéndeme. Escúchame, cállate. No te privas, amor. ¿Yo qué? ¿Dónde te metas? Le bastante hiciste, ¿no crees? Ahora déjame decirle a esta todo lo que se merece. No le vas a decir ni le vas a hacer absolutamente nada. Liliana cometió una terrible equivocación. Y lo único que tú y yo podemos hacer como padres es apoyarla. Jamás, soy lo bien. Jamás la voy a apoyar en una cosa de estas. Pues yo sí. Así que toma la decisión que tú quieras, amor. Pero te advierto una cosa. Si no la piensas ayudar, yo no pienso permitir que le alastrines más. Cállate y lárgate. ¡Lárguense todos! Ninguno de ustedes vale la pena. A mí no me vas a dar así. Oye. ¡Gracias!